Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, yo soy OscarDSC, para los que no me conozcáis Para los que me conozcáis, pues bienvenidos, bienvenidas de nuevo Perdonad por los pelos, por es que me cancelaron la hora en la peluquería Entonces tengo estos pelos, así que me vais a perdonar Por favor, perdonadme, no volverá a ocurrir, lo prometo Esta semana volvemos con un vídeo que creo que me parece muy interesante Sobre los Gimbal, ya que son un producto caro pero que son muy buenos a la hora de hacer vídeo Entonces, no voy a hacer una review, no voy a decir cómo se calibran, no voy a explicar cómo funciona, etc Sino que lo que voy a hacer es explicar las ventajas que tiene, por qué comprarlo o por qué no comprarlo Depende del caso, depende de lo que hagamos, pues quizá nos hace falta y quizá no nos hace falta un Gimbal Y voy a enseñar un poco lo que se puede hacer con el Gimbal Es decir, voy a poner algún vídeo que he grabado yo con el Gimbal Y para que veáis resultados y todo el rollo Y explicar un poquito las sensaciones con el Gimbal Para no convenceros de compraroslo Sino para exponeros por qué deberíais comprarlo o por qué no debéis comprarlo Es decir, con este vídeo lo que quiero es que entendáis por qué debo comprar esto o por qué no debo comprar esto Es decir, depende de lo que vosotros trabajéis, depende de lo que vosotros os gusta hacer vídeo Depende del tipo de vídeo que vosotros grabéis, etc, etc, etc Así que, bueno, primero pues voy a enseñarlo Vale, esto es un Gimbal Vale Entero montado Vale, esto es un Gimbal Pones la cámara aquí, te lo mantienes, súper estable, ¿no? Todo el mundo más o menos sabemos lo que es un Gimbal Básicamente es un estabilizador automático de vídeo Pones lo calibras, pones la cámara aquí encima Y te muevas lo que te muevas, la cámara queda ahí fija Puedes hacer diferentes movimientos, etc, etc Tiene mucho, mucho juego Tenemos ese juguetito de ahí Que lo que hace es eso Básicamente es estabilizar vídeo Como podéis ver a continuación Queda un vídeo súper estable No se nota movimiento de arriba ni de abajo Simplemente de adelante, para atrás Queda súper fluido Quedan planos muy, muy, muy bonitos O sea, para depende de qué vayamos a hacer Quedan muy bonitos Y la verdad, pues, joder Es una inversión si de verdad le vais a sacar partido Porque no es una herramienta barata Este es de los baratos Creo que me costó, no sé si 200 y pico, 300 euros No recuerdo bien ahora la cifra Es el Feiyu Tech AK2000, 2500 Un modelo de esos No me acuerdo bien, creo que tengo la caja por ahí Podría mirarlo, pero no me apetece Pero total, que es una herramienta Entre comillas, cara La cual recomiendo Si vamos a trabajar vídeos Como por ejemplo, videoclips Yo que sé, de deportes Rollo skate, BMX Etcétera Porque también Seguramente habréis visto algún plano Grabado corriendo ¿Vale? Sin el estabilizador A una bici Porque tengo por ahí planos Y notáis la diferencia O sea, es muy notoria la diferencia De tenerlo a no tenerlo Pero ya os digo Os tiene que compensar Es decir Si podéis compraroslo Y os mola hacer vídeo de vez en cuando Lo compráis Si tenéis el dinero Y os apetece compraroslo Pues os lo compráis Si estáis dudando Entre me lo compro O no me lo compro Lo necesito O no lo necesito La cosa es Sopesar un poquito Porque Depende qué tipo de vídeos trabajes Quizás no te sale tan a cuenta Por ejemplo Si vas a hacer Yo que sé Te dedicas a hacer fotografía Y vídeo de restaurantes O creación de contenido Para redes sociales De restaurantes Y pequeñas tiendas Y tal Pues igual no te hace falta Igual puedes ir ahorrando De esos trabajos Y en un futuro Comprártelo Pero quizás No es tan necesario Porque puedes tirarle trípodes Si vas a hacer fotos Pues obviamente No lo necesitas Son vídeos Digamos Más calmados Entonces tienes que ver tú El tipo de vídeo El tipo de trabajo En el que te desenvuelves Para Saber si comprarte Un gimbal O no Entonces Una ventaja Es esa Obviamente Que destabilizan Mucho los vídeos Desventaja Pesa mucho Es decir Si vas a hacer un rodaje largo Entrena Porque vas a coger kilos Es la cámara Más eso Pesa Yo he estado Un día de rodaje En videoclip Con eso Y os digo que Tu brazo Acaba Bastante Bastante Jodido Pero bueno Yo estoy contento Con la sanamiento Porque os he dicho Que les ha compartido La he utilizado para videoclips Para hacer Vídeo de baile También será Si podéis hacer vlogs Por ahí Cuando salga Y se pueda salir Un poquito más tranquilo Vlogs de sitios Paisajes Con esos planos Pues quedan siempre Mucho más bonitos Quedas o no Es un salto De calidad Entonces Si podéis Y lo queréis comprar Yo Lo recomiendo Si hacéis vídeo Y lo queréis Y podéis comprarlo Yo os lo recomiendo Si estáis dudando Y no tenéis mucho dinero O estáis dudando Otro objetivo Y esto O tal Sopesar Si trabajáis Ese tipo de vídeo Si lo vais a necesitar Mucho Poco Etcétera Porque no es una herramienta Indispensable Yo he hecho muchísimos trabajos De vídeo Sin estabilizador Siempre te las puedes apañar De muchas maneras Así que Es eso Es sopesar Si me lo compro O no me lo compro Dependiendo Lo que me vaya a aportar O lo que no me vaya a aportar Si voy a trabajar mucho Con el estabilizador Voy a hacer trabajo Si voy a hacer dinero También trabajando Con el estabilizador Pues obviamente Lo vas a rentabilizar Pero si no Igual no te sale A cuenta Y si tienes dinero Y tú lo puedes comprar Pues cómpratelo Así que Esta es un poquito Mi opinión Y el porqué Si o no Comprarte Un estabilizador De este tipo Os voy a poner Un poquito al día Porque hace tiempo Que no nos vemos Y bueno Esta era una cosa Que quería comentar Y no quería hacer El típico vídeo De review Y tutorial Y tutorial De cómo se calibra Porque hay millones En internet Entonces yo esto Y si tenéis alguna cosa Me lo ponéis en los comentarios Que yo os contesto Encantado Si tenéis alguna duda Sobre cómo funciona Un gimbal Sobre No estoy seguro Porque hago tal Me lo ponéis en los comentarios Que yo os contesto Encantado Pero quería comentar un poquito Las ventajas Por qué comprarla Por qué no Si se la cuenta Tal Entonces ahora voy a poner Un poquito al día Voy subiendo vídeos Cuando puedo Ya que A ver Youtube pues no da mucho dinero Por no decir nada O sea que Voy subiendo vídeos Cuando puedo Tengo más cosas que hacer Fuera de aquí Quiero ser más constante Quiero Porque además Estos últimos meses Me han venido promociones Es decir He promocionado un teclado Que no lo he subido a Youtube Pero ha sido promocionado Por redes sociales Me ha llegado otra promoción Que la tendréis La semana que viene Que le he aceptado Porque es que me parece Increíble Se pueden hacer cosas Como esta que veréis en pantalla Me parece una herramienta Para Adobe Premiere Brutal O sea pero brutal Le he aceptado Pero cuando la vi Dije Sé que les va a gustar A la gente De mi comunidad De Youtube O sea Es una colaboración No es una promoción Sí es una colaboración Porque yo no voy a cobrar Bueno ya lo explicaré En el siguiente vídeo Pero me parece increíble La herramienta O sea me ha gustado Para mí Mucho Y la voy a utilizar Mucho a la hora de editar Seguramente hoy Habréis visto cosillas diferentes Entonces Se viene una de estos Bastante guay Seguramente la suba La semana que viene Porque quiero acabar De mirarlo todo bien Como funciona todo bien Para explicaroslo bien Me parece una auténtica Burrada Si sois editores O os gusta editar O editáis O queréis aprender a editar Esta herramienta Os va a parecer Una locura Y bueno Intentaré subir Más vídeos No sé si os gustaría Creo que lo he preguntado Más veces Pero quiero Vuestro feedback De verdad Otro tipo de contenido Otro tipo de vídeos Aquí de opiniones De consejos De yo que sé qué Da igual Porque hay muchísimas cosas Que me gustan Entonces podría hablar Hacer vídeos De muchísimas cosas Aparte de fotografía Así que nada Creo que hasta aquí El vídeo de hoy Es un vídeo cortito Solo quería comentar Un poquito eso Poneros un poquito Al día Y anunciarlo De la semana que viene Así que nada Si tenéis alguna duda Ya sabéis sobre el gimbal Me lo ponéis en los comentarios Dar un buen like Compartir También podéis poner En los comentarios Qué tipo de vídeos Queréis ver Ahora los vlogs Están un poquito Más complicados Sobre todo los de salir Y hacer fotos Salir me refiero A diferentes sitios Y tal Bueno ya sabéis Cómo está ahora La cosa Así que nada Ahora sí que sí Nos vemos la semana que viene Con más vídeos De esta vez sí Fotografía Bueno Edición de vídeo Si sigues por aquí Te dejo aquí El botón Para que te suscribas Y aquí al lado Un vídeo Que YouTube Va a recomendarte Especialmente para ti De mi canal Y ahora sí que sí Nos vemos La semana que viene Con más vídeos De fotografía Pa